Tan pronto yo te vi, no pude descubrir, el amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí que no estaría tan mal Probar por otra mitad, no me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que no estará Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te amaré A pesar de saber que estaba todo mal, no continuamos hasta juntos caminar Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí pensando después Solo no, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi Mi amor, como fue que me tope también, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó, resultó aún mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos nosotros Entonces el amor nos quiere ver Siento esta enamorada y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te amaré A pesar de saber que estaba todo mal, no continuamos hasta juntos caminar Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí pensando después Solo no, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi Mi amor, como fue que me tope también, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi Mi amor, como fue que me tope también, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mi Mi amor, como fue que me tope también, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé